España en la ruina y los políticos robando como nunca, es un buen resumen de la situación. Luego volveremos a votar a los mismos porque son inclusivos y feministas. Desde luego la sociedad necesita una buena dosis de realidad. Afortunadamente son muchas las personas que no se ciegan ante nadie y no pueden ver con buenos ojos noticias como estas. Pedro Sánchez forma parte del gobierno que más gasta en presupuesto para viajes. Gasto que se ha visto aumentado hasta los 340 millones de euros. Para ellos una vida de lujo, para nosotros la ruina. Hay que echarlos.